Nos notifican desde la escuela el fallecimiento de esta nena de 11 años. Es una escuela de empalme graneros donde ella concurría al sexto grado. El último día que fue a la escuela fue el día lunes, sin ningún síntoma, todo bien. El día martes empieza con fiebre y bueno, al consultar con su pediatra es derivada rápidamente de una institución y a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron, obviamente, bueno, ella hizo un cuadro de meningococcemia que llamamos nosotros, que es una infección generalizada con meningitis y bueno, no pudo resolverlo. ¿Esta nena tenía las vacunas de calendario que justamente a los 11 años le toca? Sí, sí, tenía las vacunas completas. ¿Qué pudo haber pasado entonces? No, indudablemente uno siempre dice que en todas las enfermedades existe el paciente, el germen o el virus o el agente involucrado y la respuesta de ese paciente a esa enfermedad. Como yo siempre digo, no hay enfermedades simples, ni buenas ni malas. Algunas pueden ser complicadas aún siendo banales. Ya sea cualquiera puede llevar a tener un desenlace. En estos casos, este germen particular, cuando produce este cuadro, es muy difícil de revertir. ¿Qué medidas preventivas se van a tomar en la institución? En la institución lo que se hace cuando es un meningococo el que está involucrado y la niña concurre o el niño a una institución escolar, es hacer profilaxis a los contactos. O sea, al curso. O sea, donde ella comparte las horas, 3, 4 horas diarias durante la semana. Lo que se le da es un antibiótico porque esto está demostrado que disminuye la aparición de otro caso secundario en el grupo. Entonces eso se da. Mañana nosotros concurriremos a la escuela y haremos esta profilaxis en los niños compañeros de ella. Gracias. Gracias. Gracias.